La terapia fotodinámica es una técnica muy interesante en dermatología que permite tratar lesiones cutáneas bastante diversas sin necesidad de hacer una intervención quirúrgica. Consiste en la aplicación de una crema que fotosensibiliza, eso significa que vuelve las células extremadamente vulnerables a la luz, de manera que se pone la crema, se deja incubar la crema, que la piel la absorba bien y posteriormente se ilumina la zona. Al quedar iluminada la zona, las células que han absorbido la crema se mueren, de manera que podemos producir una destrucción selectiva mediante la luz de las células que nos interesa destruir. Algunos ejemplos, por ejemplo, la terapia fotodinámica está indicada en el tratamiento de la enfermedad de Bowen, que es un tipo de tumor cutáneo maligno, que podría tratarse quirúrgicamente, pero que en determinados casos o en determinadas zonas en las que existe un riesgo de cicatriz inestética o que el propio paciente prefiere un tratamiento no quirúrgico, pueden tratarse con éxito, con tasas de curación que casi casi son similares a las de la cirugía. Hay otras indicaciones como el tratamiento de superficies muy grandes, que están muy dañadas por el sol y por tanto son proclives a la aparición de tumores cutáneos. Por ejemplo, pacientes que son tomadores de sol o, por ejemplo, señores calvos a los que les ha dado mucho el sol en la parte elevada de la cabeza y entonces, bueno, pues tienen lesiones cutáneas asociadas a la dosis de radiación ultravioleta recibida que los vuelven extremadamente vulnerables a tener algún tipo de tumor cutáneo, por ejemplo, queratosis axínicas. Entonces, cuando tenemos una superficie grande que puede ser un colo cabelludo o una cara o un escote o el dorso de unas manos o los antebrazos, en que ya tenemos lesiones premalignas, lo que no se puede hacer es coger el nitrógeno líquido, que es una herramienta usual del dermatólogo, y quemar toda la cabeza o quemar toda la cara o quemar todo el escote. Existen otras indicaciones, otros tumores cutáneos y los que también se puede aplicar, por ejemplo, el epitelioma vasocelular. Los epiteliomas vasocelulares, cuando son superficiales, también se pueden tratar con mucho éxito con terapia fotodinámica, con dos sesiones consecutivas de terapia fotodinámica, separadas tres o cuatro semanas, se consiguen tasas de curación muy elevadas del epitelioma vasocelular superficial. Esto de lo que se ha hablado son las indicaciones aprobadas de la terapia fotodinámica, pero existen otras condiciones dermatológicas en las que la terapia fotodinámica puede ser también una buena opción de tratamiento. En fin, se ocurre, por ejemplo, la enfermedad de Darier, incluso la indicación como rejuvenecimiento cutáneo, el tratamiento de verrugas víricas. Existe un enorme número de enfermedades dermatológicas que se pueden tratar con terapia fotodinámica, con mayor o con menor éxito, que existen publicaciones que avalan su uso en determinados casos y en determinados pacientes, pero bueno, es una técnica realmente muy versátil. Los pacientes pasan un poco de dolor durante la iluminación, aunque existen trucos para que este dolor no suceda. Entonces, bueno, pues se puede interrumpir la iluminación, fragmentarla en varias dosis, pues yo que sé, varios minutos de iluminación, varios minutos de descanso, varios minutos de iluminación, varios minutos de descanso, que de esa manera pues el dolor es muchísimo más tolerable. Hay técnicas especiales, por ejemplo, al tratar superficies grandes se puede hacer un tratamiento combinado de terapia fotodinámica con luz solar un rato, que eso no duele nada, y posteriormente con lámpara y entonces se puede reducir bastante el dolor de la sesión de la lámpara. En fin, existen trucos para que la sesión sea llevadera. En cualquier caso, las sesiones son muy cortas, son unos 12 minutos, 15 minutos de iluminación y el paciente se va inmediatamente después a su casa y no tiene que hacer nada de particular, más que protegerse del sol las 48 horas siguientes para evitar que vaya más el daño de la zona.